¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cariño, si supieras! No puedo estar sin ver de este extraño tan como que no puedo estar sin vueltas desde tanto, que no existo. Allá va y un borrón, y un borrón yo sentí a un borrón. Allá va y mejor, y mejor por sentamento. 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 ¡Gracias! 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 Nuestra misión es formación integral de un alumno comprometido con su fe, que vive con responsabilidad y solidaridad su proyecto de vida, que participa activamente en la sociedad basado en los valores del evangelio y se compromete con la promoción y el cambio social. ¡Gracias! 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 ...por el buen funcionamiento de las actividades municipales de la comunidad, jardines comunitarios, organizadas y jardines inactivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!